Vamos a reflejar en imágenes más de la selección de Bolivia, es importante destacarlo. Como nos gusta a nosotros, Juan Pablo, con un contexto no solo futbolístico, en este caso de la selección boliviana y la federación, con este hombre, hoy presidente, más allá de una cuestión que todavía está por resolverse, que ha sido, hoy ido a buscar por la policía al hotel de concentración, donde no está este hombre, pero sí la selección, él está en Pando, en otro departamento, con una historia tremenda. Estamos hablando de Marcos Rodríguez, que es el vicepresidente primero, por intermedio de los aficionados, porque cuando muere el presidente César Salinas de la Federación Boliviana, el comité ejecutivo tiene que resolver, en la modificación del estatuto, que sea en 2019, quién lo tiene que reemplazar. Para algunos el presidente es Marcos Rodríguez, que observamos en imágenes, y para otros Robert Blanco, y cada uno tiene el apoyo de distintos dirigentes de distintos clubes, por ejemplo, Bolívar, Jorge Bilsterman, Oriente Petrolero, están del lado de Blanco, y hay tanta paridad en lo que tiene que ver con el apoyo a un presidente y con el apoyo a otro, que no se termina de definir el tema. Entonces, Rodríguez tiene que presentarse a declarar a la justicia. Lo fueron a buscar y no estaba en el lugar en donde lo fueron a buscar. Y mientras tanto, Blanco quiere tomar decisiones. No se sabe, en definitiva, a quién corresponde el poder. Y en el medio hay clubes enojados con la presidencia supuesta de Rodríguez, que como representan a Blanco en su ideología, no entregan los jugadores a la selección, que son estos que mencioné. Un contexto tremendo. Así está la Federación Boliviana de Fútbol. En el medio también, Juan Pablo. Claro. Un litigio que se abre en el TAS, porque los que no responden a este hombre están yendo al tribunal arbitral superior a que seguramente se expide en breve para ver qué es lo que pasa. Futbolísticamente hablando... El mejor de la selección de Bolivia para muchos de los más importantes de la historia, junto al Diablo Echeverry. Verdugo en varias oportunidades de la selección argentina. Estamos hablando de Marcelo Moreno Martins, un jugador hasta referencial en Cruzeiro por haber tenido un buen primer paso y volver para jugar en la segunda división. De Cruzeiro a Europa. Nada más y nada menos. Y que además formó parte de las juveniles de la selección de Brasil, una historia que pocos conocen. Al tener padre brasilero, madre boliviana, jugó en las divisiones juveniles de la selección de Brasil y después decide formar parte de la mayor en Bolivia. La Argentina le marcó cuatro goles, uno en el Monumental, tres en La Paz. Exactamente. En el último partido también le marcó. Y atención, lo venimos mencionando. Farías lo preservó para jugar mañana en la altura ante la selección argentina. No lo hizo viajar a San Pablo para jugar ante Brasil. Lo mismo, Juan Pablo, en cuanto a este contexto de no estar en la primera fecha para estar óptimo. Mañana es el caso de Alejandro Chumacero, alias Chumasteiger. Así es. Esto en comparación con Joao Steyer, el futbolista de la selección alemana. 1'60 mide Chumacero. Muchos lo conocemos porque en la Argentina tuvo un casi arriba independiente cuando el rojo estaba en segunda división. No terminó de prosperar bajo la presidencia de Cantero. Pero lo importante para Chumacero es que es indiscutido en la selección de Bolivia. Mide 1'60. Por eso el pequeño de la altura, que juega en la altura. Pero más allá de su estatura, tiene un notable remate de media distancia. Atención a esto. Atención, porque si ya es complicado la paz para jugar con futbolistas que se destacan con el remate de media distancia por la norma que pueda tomar la pelota. Bueno, imagínense con Chumacero, que es un especialista para el remate de media distancia, que tiene goles en eliminatorias, tiene un mapa en la cancha, sabe abrir muy bien el juego, interpreta todo y tiene recuperación. La verdad, súper completo. Ustedes me preguntarán, y bueno, se tendría que haber destacado más en la carrera. Para Bolivia es muchísimo en condición de local Chumacero. Carlos Delampe, el arquero titular de la selección del altiplano, perdió 5 a 0 ante Brasil hace un par de días. Lo destacamos como un arquero que respondió ante la exigencia de una selección de mucha jerarquía. El contexto, Mariana, será otro, con más titulares, con la geografía a su favor, pero le tocará parar a Messi. Exactamente. El objetivo de Messi, el objetivo nuestro, es que Messi le pueda hacer goles. Messi no hizo goles todavía en la altura de La Paz y mañana tendrá que derribar a este arquero. Conoce a Bolivia como pocos porque prácticamente hizo toda su carrera en clubes bolivianos, Universitario Bolívar, Guavirá, Universitario de Sucre, San José, Sport Boys, ahora en el Always Ready está jugando. Carlos Delampe, que tuvo un paso menor por Boca Juniors y apenas jugó dos temporadas en Guachipato en Chile. Y este es uno de los futbolistas a nivel proyección que se hace realidad, importante por su formación para la selección de Bolivia. Se trata de Jaume Cuellar, lo decimos en catalán porque nació en esa región de España, más allá de que representa a la selección boliviana, está formado futbolísticamente en la vacía, nada más y nada menos, en este caso compartiendo ese privilegio con Leo Messi. No tuvo la chance de jugar en el primer equipo del FC Barcelona y salió rumbo a Italia. Hoy juega en el SPAL de la segunda división del fútbol italiano, ha tenido la chance de estrenarse en la Serie A la temporada pasada en este mismo equipo, cuando todavía residía en la primera división. Todavía no sabemos si será titular, pero está claro que con 19 años y un físico privilegiado, atención con este futbolista mañana. Sobre todo con el recambio, si Bolivia va a reemplazar jugadores, como naturalmente lo va a hacer y con que aire termine ingresando. Bueno, ¿cuánto hemos hablado? ¿Cuántos han dado su testimonio? ¿Cuántos lo han pisado? ¿Cuántos han hablado de lo que se sufre? Estamos observando el Hernando Siles. Un mito que pasa de moda, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué Argentina es quien parece en lo discursivo, en lo previo, con los protagonistas, más sufrirlo? Si vamos a los últimos 26 partidos en condición de local de Bolivia por eliminatorias, incluyendo las eliminatorias para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, encontramos 11 triunfos para Bolivia, 8 empates y 7 derrotas. Es decir, ganó 11 y no ganó 15. Son más los partidos que Bolivia no ganó en la altura de La Paz que los que ganó. Atención, atención. Y hay triunfos de Uruguay, hay triunfos de Chile, de Colombia. Y hay empates de Argentina y empates de Brasil. Se han hecho fuerte equipos del llano. Veremos si le toca a Argentina mañana otra vez. Hay que ver qué pasa con Argentina. Pausa y ya volvemos con más.